Hola, hoy es un nuevo vídeo y hoy os traigo el sobre Momentumoro de Adrenaline XL 2023-2024 uno de los últimos productos que quedaban por salir para dar ya por fin por finalizada nuestra colección de Adrenaline ya sabéis ese producto donde vienen 8 cartas exclusivas de edición limitada esas energies que veis ahí y alguna más que veremos a continuación esa cartita Momentumoro del Girona que también teníamos muchas ganas de ver en persona y ya sabéis que este producto que cuesta 12 euros viene además con dos sobres normales de actualización y una de las dos Momentums ya sea de Bellingham o de Griezmann dependiendo de la suerte que tengáis hoy voy a abrir dos para ver si nos salen las dos Momentum a ver si tenemos suerte y nos sale un Griezmann y un Bellingham porque es el objetivo por el cual me he comprado dos y veremos si sale o no sale rentable este sobre Momentumoro porque el año pasado tenía mucho hype pero recordad que solo os puede tocar o Griezmann o Bellingham nada más o sea no os puede tocar Rodrigo Nuevo Momentum ni el resto de Momentums que es un poco para mí el fallo más grande de este producto de hecho yo creo que mínimo tendrían que poder tocar todos pero bueno mínimo que hubiesen puesto este año que hubiesen tocado tres diferentes en vez de dos yo creo que hubiese sido lo ideal si este vídeo lo reventáis a likes os hago una comparativa entre estos dos productos porque me parece una batalla bastante interesante el comparar el sobre Premium de 10 euros y el sobre Momentumoro de 12 ¿cuál es mejor? pues bueno depende de vosotros si llegáis a 1000 likes en este vídeo os hago la comparativa el próximo día de tres y tres sobres de cada uno ¿vale? para ver un poquito la diferencia y por supuesto ya sabéis que podéis comprar vuestros cromos en la cromería de Valencia tenéis el código de descuento de Ability 5 para un 5% de descuento y a partir de 75 euros envío gratuito a la península de Baleares en la web de la cromería dicho esto no me enrollo más y vamos a ver que nos toca en este sobre Momentumoro bueno vamos a ello vamos a abrir los dos obviamente y lo que os he dicho ¿vale? si reventáis el vídeo a likes y os suscribís todos al canal pues hacemos el próximo día una aperturaza de comparativa de Momentumoro y Premium Oro este sobre vale 12 euros y como veis vienen 8 cartas exclusivas una Car Momentum que puede ser o Griezmann o Bellingham y los dos sobres regulares de segunda edición o sea de actualización el sobre la verdad que está bastante guapo y vamos a ver que nos toca dentro ¿vale? tenemos aquí las cartas ¿vale? y los sobres ahí tenemos y esto es igual para todo el mundo ¿vale? estas que veis aquí ahora mismo estas ediciones limitadas de Eric Bailey, de Carlos Vicente del Alavés, de Javi Galán con la Real Sociedad de Gabriel Paulista con el Atlético de Madrid Johnny Cardoso con el Betis, Brahim con el Real Madrid y esta de Juanlu edición limitada Bravo del Sevilla son todas iguales en todos los sobres ¿vale? esto está asegurado en cada sobre ya sabéis ediciones limitadas que si hacéis la conexión con todas las ediciones limitadas pues la verdad os viene bien comprarlo ¿vale? luego tenemos esta Momentum Moro del Girona que la verdad está espectacular me gusta muchísimo esta carta, mola un montón, es así diferente y mola quizá me hubiese gustado que como el año pasado hubiesen cambiado el diseño porque el Vinicius del año pasado era un diseño diferente quizá me hubiese gustado eso pero bueno me parece un buen homenaje al Girona esta Momentum Moro del Girona que está también bien asegurada y ahora aquí viene la de Griezmann o Bellingham que en este caso pues mirad tenemos a Jude Bellingham con el Real Madrid que perfecto porque era la que nos faltaba así que genial y de hecho pues casi que prefiero que en el otro sobre nos vuelva a tocar Bellingham porque Griezmann ya lo tengo incluido en la colección de Balones de Oro así que genial este Bellingham y también en este sobrecito os vienen dos de actualización ¿vale? en mi opinión ¿qué producto es mejor? ¿el Momentum Moro o el Premium Moro? pues la verdad que a priori te diría que el Premium Moro ¿vale? por precio y tal creo que igual puede estar mejor pero a ver si me he cambiado de opinión en el Momentum Moro y nos toca algo interesante en estos dos sobres de actualización que es poco probable pero oye puede pasar así que vamos a por ello dos sobrecitos de actualización y tenemos en el primero Axel Witzel del Atlético de Madrid seguido de Pelegrino Morata supercrack ayer fue pitado en el Bernabéu vaya ridículo por la gente que lo pitó Jarek nuevo diamante Alaba y Dubicas del Celta de Vigo y vamos a por el segundo con Murici en portada por supuesto también de actualización a ver si tenemos algo más de suerte tenemos ahí a Jason del Celta seguido de Valeri Dubicas Energy del Celta y el resto básico bueno como veis que te toque algo en dos sobres básicos con la mierda de ratios que hay pues es complicado las cosas como son pero bueno realmente yo creo que todos nos compramos el Momentum Moro por estas cartas que estamos viendo aquí de Bellingham y compañía dicho esto vamos a por el segundo que como veis es un producto que yo quizá recomiendo comprar solo un Momentum Moro o sea las cosas como son quizá en los Premium Moro si que te salía rentable comprar un par o tres si quisieras pero el Momentum Moro si que te diría que con uno tienes más que suficiente porque al final lo que te toca es todo el rato lo mismo y es lo que vamos a comprobar ahora en este sobre que vais a ver pues que las cartas son idénticas vale tenemos ah pues mira ya nos hemos hecho spoiler me acabo de dar cuenta que es delanteras y que nos va a tocar Greenman pero bueno para que veáis las ediciones limitadas pues son exactamente las mismas todas Johnny, Ibrahim, Juan, Lu el del Girona y aquí nos ha tocado Greenman Momentum vale no sé cuál es más probable que te toque las dos son iguales de probables yo creo mitad y mitad al final pues mira me he comprado dos sobres y nos han tocado pues Greenman y Jude Bellingham así que en ese sentido guay pero claro esto es a lo que voy que el Momentum Moro yo creo que estaría mejor que te pudiese tocar exactamente cualquier Momentum o que hubiese más opciones porque en mi caso por ejemplo Griezmann ya lo tenía vale y Bellingham era el único que me faltaba de este sobre entonces es como tío que te pueda tocar cualquiera mejor sinceramente vamos con los sobres normales que esto evidentemente pues ya sabéis que no toca nada pero bueno por si acaso tenemos a Ongla Lozano Pepe Lu Escudo del Betis Fuzato y Marco Llorente y vamos a por el otro sobre de actualización donde evidentemente chicos no nos va a tocar nada pero bueno vamos a abrirlo aún así Mitchell, Galán, Bryce Méndez Fuerza 4 nueva de La Falma Ruiz Silva y Yuri del Athletic Club obviamente me quedo con esta imagen de los Momentum Moro porque la verdad está espectacular mola un montón que toque esto pero sigo insistiendo con lo mismo vale vamos a abrir 12 sobres normales para también comparar un poco que sale más rentable el Momentum Moro o 12 sobres normales pues bueno ya os advierto que es complicado que en 12 sobres nos toque algo interesante pero por si acaso vamos a abrirlos a ver si hubiese suerte no obstante tenéis que tener en cuenta el Momentum Moro realmente es como si estáis pagando 10 euros por las ediciones limitadas vale que hemos visto vale por la del Girona y por la Momentum al azar aparte de las otras ediciones limitadas como la Bravo de Juanlu y las Energies que hemos visto del resto de los jugadores no entonces realmente lo que tenemos que pensar es merece o sea yo quiero las ediciones limitadas o quiero a Griezmann o Bellingham Momentum porque en caso de que quiera a Griezmann o a Bellingham Momentum pues también te sale rentable el sobre porque al final es una de las que te faltan y merece la pena si no queréis las ediciones limitadas pues quizá os salga mejor abrir 12 sobres normales vamos a abrirlos a ver que nos toca es complicado que en 12 sobres normales nos toque Balón de Oro pero bueno vamos a ver si hubiese suerte yo os los traigo aún así para que veáis un poco la diferencia pero bueno ya os digo yo que es poco probable y para gastarme 12 euros pues quiero tener la Momentum Moro del Girona que está bastante guapa y el resto de ediciones limitadas aparte de de asegurarte una Momentum que probablemente en estos 12 sobres normales no te toque ni de coña una Momentum pero bueno vamos a ver si hubiese suerte Fornals por aquí y Manol la nuevo Diabólicos y el nuevo Diamante de Rafa Marín y pues como veis quedan 4 sobres y no nos ha tocado absolutamente nada tenemos también a Xavi Ongla Comezaña Unai Gómez Modric Borja Mayoral otro sobre más esta vez con Griezmann en portada ahí tenemos la checklist Rey Nildo Xia Riyad Berenguer por cierto muchos me dijisteis en el vídeo de ayer también que cuando me toca Víctor Roque y otro entrenador es cuando nos toca Hit tío siempre pasa lo mismo no me acuerdo cuál era el entrenador pero si nos toca Víctor Roque de primer jugador me pongo nervioso porque probablemente haya Hit lo dijisteis mucho y es verdad coincide que siempre que sale Víctor Roque hay Hit y el entrenador pero bueno tenemos ahí la nueva energía de Blin Isco y poco más a ver sé que muchos me vais a decir que dónde voy a colocar estas nuevas ediciones limitadas en el álbum vale así que vamos a colocarlas juntos pues para que veáis dónde la vamos a colocar la verdad que no prometo que sea el sitio donde voy a colocarlas al 100% vale porque sinceramente no lo tengo ni yo claro vale para empezar vamos a colocar el Bellingham porque como vais a ver a continuación era una por no decir la última momentum que me faltaba sin contar el tema de Rodrigo nuevo momentum vale así que ya tenemos todas las momentum aquí juntas que maravilla nos faltan las dos memories y por supuesto conseguir casi todo otra vez pues para la colección de balones de oro que eso se va a hacer bastante cuesta arriba pero bueno me faltan aquí Messi y Joaquín a ver si los consigo de una vez vale me acabo de fijar mientras las estaba colocando que aquí detrás viene en el sitio donde las tienes que colocar supuestamente las iba a colocar aquí que es la siguiente hoja a esta de Jude Bellingham pero Joaquín si ya nos pone donde tenemos que colocarla pues vamos a ello he de decir que esta a mi personalmente no me gusta no me gusta poner una momentum aquí detrás de un escudo si os soy sincero no me convence pero bueno ya que es el sitio realmente donde debería ir según esto pues vamos a hacerle caso vale también vamos a colocar las nuevas estas aquí juntas que pues van a ir junto con las energies como son ediciones limitadas pues son digamos como unos colocas a estas cartitas vale básicas según los números irían las energies aquí juntas que la verdad me mola como queda y luego tenemos esta de Juanlu que como veis pone que se coloca en la 433 que efectivamente es aquí quedaría pues en plan como un coloca solitaria esta carta a mi me gustaría verlas todas juntas porque al final son ediciones limitadas pero como tampoco son ediciones limitadas como estas pues bueno tampoco me disgusta no obstante cuando salga la Dreambox pues ya veremos donde colocamos también lo de la Dreambox porque tenemos tarea pendiente al final es lo que os digo este año los ratios son muy malos yo personalmente os recomendaría pues que os compréis el Momentumoro en vez de comprar 12 sobres normales evidentemente porque al final pues os estáis asegurando esto el tener una Momentum ya sea Griedman o Bellingham que aunque la tengáis pues bueno todavía la podéis cambiar por la otra o lo que sea y luego también importante esa del Girona que me parece bastante bastante bonita no os recomiendo comprar dos sobres Momentumoro creo que con uno es suficiente al final yo lo he hecho pues para que lo veáis en el vídeo que no merece la pena y también pues porque la Momentumoro del Girona me interesa para la colección de balones de oro porque el Gabriel Paulista del Atlético de Madrid me interesa para la colección del Atlético de Madrid entonces en ese caso pues para mí sí merece la pena pero para vosotros yo creo que sinceramente no en fin muchas gracias a todos por el vídeo si te ha gustado da like suscríbete al canal si no lo estás a ver si llegamos a los 100.000 suscriptores que ya queda muy poquito y si este vídeo llega a 1.000 likes os recuerdo que voy a hacer una comparativa entre los sobres Premiumoro y los sobres Momentumoro que me parece una comparativa muy interesante para ver cuál sale más rentable en caso de que veáis ambos en algún lado y digáis bueno no sé cuál comprar pues yo creo que va a salir mejor este Premiumoro que salió ya hace tiempo pero bueno si queréis que hagamos la comparativa lo he dicho 1.000 likes y suscribiros todos al canal gracias por ver el vídeo y espero vernos en próximos adiós